¡Hey que lo que es mi gente! Estamos aquí con un nuevo video de los Juegos Panamericanos 2023 y bueno vamos a hacer un video de algo diferente. Bueno, esperen eso. Hola amigos del canal, estamos aquí rumbo a los Panamericanos. Vamos a caminar al aeropuerto. Hola la antigua. Ahí está Luter desayunando. El editor está comiendo. El dueño del blog está comiendo. ¿Cuál será la oración? Seguimos grabando cuando llegamos al aeropuerto. Aquí llegamos al aeropuerto, gracias. Ahora, ¿cómo se baja la maleta? Estamos esperando el vuelo. Están a las 2 y 36 y vamos hacia Panamá y luego vamos a Chile. Estamos esperando a que nos llamen para bordar ya. Así que nos vemos de luego. Vamos a bordar. Sí algo, vamos a bordar. Tenemos que hacer fila. ¿A lo que? ¿A coger lucha? ¿Cuántas cosas? Este es el vuelo. Este es el vuelo. Y hay comida supuestamente con veces de galletitas. Uno de 2, uno de 2 horas y el otro de 6 horas. En el otro no hay comida. En el otro no hay comida. En el otro no hay comida. ¡Ey! Atención aerolínea. Tienen que dar comida en los vuelos. No se puede pagar tantos cuartos y que ustedes no me suplican. Arayé. ¿Arayé? Ay no. Arayé está patrocinando. Espérate. Está patrocinando. Vamos a bordar. Vamos a bordar. Que empiece la travesía. Señalame y te señalame. Francis espérate que no me deja el contraste. No me la despojaste. Rías algo tinta. Hola. Yo todavía hemos encontrado. Ya vamos a entrar en el avión. Ya tenemos el avión. Ya queda vamos a entrar en el avión. Como dice nunca cabe en el avión. hubiera sido bueno pero no se me ocurrió grabar el señor que nos vino a explicar sobre cómo se abre eso jamás quieran abrir eso muy importante nunca abran eso ya somos expertos en verdad y hay muchos puestos diferentes, nosotros hemos visto todos, si exactamente, no mi gente ya estamos montados para empezar la travesía para los Juegos Panamericanos, dos horas y media de aquí para el vuelo bueno es el bueno y nos tocó gracias a dios asiento de emergencia como le estábamos diciendo desde asiento no le gustan, aquí cabemos bien sin problemas en otros asientos probablemente quedaríamos así básicamente, así que gracias, dos horas y media y después ahí estaremos también mostrando ahí en Panamá mucho trote por todos lados hola, estamos aquí en Panamá, la tinta no se ve casi, un tour a la gente por Panamá y ahora vamos a comer porque aquí están las 5 y 6, vamos a comer algo tuve que venir a buscar algo de comida verdad y vine para acá, wetzels, pretzels lo que hay es hambre, pila de hambre bueno mi gente, ya agarramos algo de comer en verdad, lo que hay es hambre no importa el precio, cuando uno tiene hambre mira, puede ser la comida más cara del mundo pero ya es donde vamos a bordar seguimos la travesía, juego Panamericano, Santiago de Chile, 2023 nos bordamos, nos bordamos bueno, 6 horas, 6 horas bien largas, verdad y nada, eso es lo que Dios quiera bueno, ahora vamos por los Panamericanos no te quejes, no te quejes, Panamericanos no, 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 el evento no tiene problema el evento no tiene problema no, yo creo que esta es la última vez y la primera la primera la primera la primera la primera de muchas de muchas de muchas como delegado como dirigente como dirigente como dirigente como dirigente 6 horas después bien de Granado, bien de Trujillo, verdad para ellos, para ellos, pasó un segundo en realidad como que padre llegaron que bonito llegamos a Santiago de Chile está frío, chile está frío, sí, dice que está bueno, aquí parece no hay picante nada 3, ay mamá guay aquí son 3 de la mañana en Dominicana son Laguna y Pico ya tú sabes desde que salí en Belal Frío empezó a dar galletas hay que mangar su abrigo casi pero bueno, después de 6 largas horas de vuelo quitamos aquí vamos a ponerle los abrigos ahora algunos centímetros más tarde coño, mira que muchacho más buena mozo ay madre caramba está lindo, pa yo ya me estoy congelando loco, malaquetón huevo, huevo, huevo a Chile huevo, 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 huevo huevo, huevo lo cacha, cacha la bulla de la loca jajajajajajaja Wey, pero yo no les estaba llegando, ¿es crey que iguales son esos? Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de guerra Máquina de guerra, máquina de guerra ¿Cómo es, Bata, Dino? Máquina de guerra, máquina de guerra Al más pendejo todo siempre le pasa, ¿verdad? Todas las maletas de todo el mundo llegaron ya, todas las maletas llegaron Ah, pero no, la del mape no ha llegado Y maletas van, y maletas vienen, y maletas van, y maletas vienen, y la mía nada de salir Primera expresión natural al frío que está haciendo hoy Eh, no está tan frío, la verdad Real, no está tan frío como pensábamos Está frío, está frío, pero no, no vi que guapo Los Sakatsuki nos llamaron, no te abrigues Así que eres mío, llegando, ¿qué es lo que? Hola, hola Eso, acabamos de llegar Uff, dígame, tinta, ¿qué dicen? Todo, cansado Un sueño magnífico Ay, qué bonito Bueno, no sabía mucho la noche, pero ahí es que nos vamos a quedar Bueno, llegamos aquí, hicimos, eh, nos revisaron las maletas Eh, todo bien, todo el norte, estamos esperando que lleguen los demás compañeros Está haciendo un frío bastante bien Allá están los muchachos Están en vuelta Y sí, estamos bien cansados, en verdad Estos viajes cansan mucho y dan mucho ajetreo Tengo sueño, quedo a dormir, en verdad Estoy luego, vuelvo a una cama Bye Hola Eh, este es el primer día aquí Vamos a hacer pesas Estamos esperando a vosotros esto que va Estamos aquí en la columpia Está haciendo un frío de pinga Seguimos transmitiendo desde Chile De la vía panamericana, 2023 Ah, espera, que yo no voy a los juegos panamericanos todos los días Nada, pasaron unas cuantas horas, en verdad Llegamos anoche, como a las 3 de la mañana, ¿no está aquí? ¿Al país? Como a las 3 de la mañana, aquí Eh, a las 4 Llegamos directo, hicimos los check-ins Que se hacen aquí, en la vía donde estábamos ¿Ah? ¿Tú eres el youtuber? Oye 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 Yo soy tu presentador también El presentador número 1 Este es el programa de YouTube Aquí me siento un poco, un poco pequeño Eh, ¿cómo es ahí? El más chiquito, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Dos diez Dos diez Uno, ochenta, setenta y ocho Este es para el canal de YouTube de Santiago 2023 Vamos a hacer corte Ey, ¿qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en un nuevo video Y ustedes saben Esta ocasión nos encontramos en Santiago de Chile ¡Eh! Mira, ¿cómo te ves aquí en el juego panoamericano? Bien, en un espejo ¿Con quién es el que mejor te lleva? ¿No está aquí? Sencillo, sencillo ¿Del equipo quién es el que mejor te cae? ¡Eh! 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 Tres, dos, uno Que estamos aquí, que estamos aquí Que es lo que me dan nota Diga, la bulla de la loca ¡Eh! Véjalo aquí Véjalo aquí, que no son de nada Estamos bacanos, estamos bacanos Horro con los panamericanos ¡Eh! Bueno, Villa el día, señores Despedimos este programa República Dominicana La selección de voleibol ¿Qué es lo que dicen? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!